Pedro Eleodoro Paulet Mostajo fue un inventor y diplomático peruano nacido en Arequipa y es considerado mundialmente como uno de los padres de la aeronáutica. Se dice que diseñó y construyó uno de los primeros cohetes de propulsión a chorro en 1895, aunque la historia se lo atribuye a la estadounidense Goddard en 1926, casi 30 años después. En 1900 fue la primera persona en construir un sistema de propulsión de cohete moderno. Werner von Braun, científico alemán responsable de los cohetes que llevaron al hombre a la luna, reconocía que, con sus esfuerzos, Paulet ayudó al hombre en este logro.